¿Qué es el deporte y patrocinios en la era digital? Queda mucho por hacer, mucho por hablar y mucho también por debatir. Al final que buscan mimar un poco la relación entre el patrocinador, el patrocinado y que eso al final lo que nos consigue es fortalecer a ambos. La primera operación deportiva en la que me vi involucrado o que me vino para realizar fue la de Mike Muscala, que estoy seguro que todos os acordáis de él. Cuando hablábamos de la digitalización, de los medios que contamos, los entrenadores, directores deportivos, para hacer nuestro trabajo, todo ha cambiado de una forma absoluta, fundamentalmente en los últimos 10 años. En ACB nuestra intención es que los patrocinios que tenemos sean duraderos en el tiempo, que sea una vinculación, un proyecto en común con las marcas. Desde Queixería Barral queremos marcar o ritmo do sector queixero en Galicia. Queremos convertirnos en la primera opción de compra para los consumidores. Procedemos a entregar el tercer premio de Club de Empresas Obradoiro a Tanetxo Lorenzo. ...y tan generoso, demasiado generoso. Gracias a Dino, a Elena, a Alberto, a Julián. Hasta el año que viene. Gracias. 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 Gracias.